hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca como que di en algunos de los vídeos anteriores de hace como un mes un mes y medio era hablar sobre estas cañas hablé de estas cañas cuando mostré unas alternativas de carretes chinos un carrete chino número 3 para esta caña mencioné que era para hacer pesca checa europea bueno pesca ninfa que la quería mostrar en una caña no necesariamente de maxcatch pero sí del fabricante que le fabrica maxcatch estoy seguro con un 80% de seguridad más o menos incluso entiendo que ésta la pueden pedir en chile por ahí por cerca de los 70 mil pesos más o menos como pueden ver es un tubo de con nylon de un tubo rígido con nylon de cordura por fuera y tiene escrito aquí ben inf es de 10 pies numeración 3 de cuatro secciones o cuatro tramos el tubo es un tubo parecido a los equipos rington que tiene un cierre en la tapa como ya les mencioné tienen que tener cuidado en estos cierres porque a veces se empiezan a gastar y se terminan rompiendo además tiene un lugar o una correa para andar la trayendo al hombro un lugar donde podemos colocar nuestros datos en caso que si se nos pierde alguien la puede devolver mencionarles que el tubo mide 85 centímetros de largo por 6 centímetros de diámetro más menos vamos a abrir mostrar la caña viene en un calcetín de tela y también incorpora la misma nomenclatura solo que esta vez en vez de estar bordado está pintado sobre la tela y aquí quiero detenerme un segundito tiene dos amarras la que está aquí abajo y la que está aquí arriba pero la que está acá abajo está pobremente cocida a la tela y incluso bueno en esta no pero en la otra en la spey incluso esta cinta se mueve en este caso no se mueve está cocida pero en el caso de la otra está no muy bien cocida y aquí esta cuincha es del mismo color que el estuche les voy a mostrar la caña voy a sacar los otros tramos mientras tanto mencionarles y como pueden ver ahí en la imagen la caña se parece por lo menos la elección de colores a la nrx de jirumis pero solamente un tema de colores y ahí están el resto de los tramos partamos por detrás mostrarles que el lugar donde se coloca el carrete o real seat también conocido o porta carrete es de aluminio con un anillo perforado no sé si se alcanza a apreciar bien ahí y dos anillas para fijar el carrete a la caña el corcho como pueden ver no es muy de muy buena calidad ahí se nota bastante bien todo el relleno que le han tenido que aplicar para dejarlo suave ahí 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 bueno es una caña barata como les comentaba en chile vale alrededor de 70 mil pesos y lo otro es que en las puntas o los extremos del corcho tiene un corcho compuesto que supongo yo que daba la calidad del corcho es para evitar que se empiece a descargar descascarar esta caña a pesar de ser una caña número 3 es bastante pesada para mi gusto personal la estuve probando para meterme en este mundillo de la pesca a linfa no me gustó para pescar con linfa en comparación con las otras cañas que quiero quiero que entiendan bien ese concepto tengo cañas bastante livianas y esto no me acomodó no quiere decir que ustedes no les vaya a acomodar sigamos avanzando nuevamente en el tubo de la caña aparece dibujada la misma el mismo monito que se ve en el porta caña y se ve en el calcetín de la caña y además indica el largo y la línea recomendada y la cantidad de secciones tiene un gancho para dejar nuestras moscas o hook keeper en inglés y no se alcanza a apreciar en cámara pero ojalá que sí se alcanza a apreciar cuando lo esté editando pero además del acento de hilo azul tiene unos acentos verdes o unos detalles verdes los bordes y aquí en este de aquí también lo otro interesante es que bueno además que está lijada que está es un negro opaco bastante táctico por decirlo entre comillas para evitar que el brillo de la caña moleste las truchas sin embargo sigo creyendo que el que moleste las truchas uno no la caña y tiene punto de alineación en todos sus tramos lo que le hace cómoda para armar y desarmar la primera guía es con insecto de cerámica la segunda igual pero ya las siguientes son las típicas guías cualquier caña no sé si están hechas de titanio no creo por el precio y comentarles que a diferencia de otras cañas en el mercado como entiendo que la tfo hay una que es especial para pesca ninfa que además trae tramos adicionales para alargarla o acortarla en este caso la caña es la que es y aquí quería mostrarle algunas cosas que encuentro que tal vez bueno puedo estar equivocado porque nunca había pescado con este tipo de cañas dedicadas para la pesca con ninfa pero es algo que me llamó la atención al momento que la empecé a usar y es el grosor de esta caña para mí esta caña parece casi una caña número 7 no en la forma de castearla pero sí en el grosor de sus tramos y en el peso esta caña es una caña número 3 tengo 2 de grafito tengo dos cañas que les quiero mostrar que también son en numeración 3 tengo una orbe's superfine glass y tengo una gilumis whisperfine glass y también en numeración 3 y pueden ver que incluso la caña de fibra de vidrio que normalmente son más gruesas es más delgada que esta caña número 3 vamos a sacar algo para que no me crean sino que lo miramos en terreno vamos a poner en cero esto aquí a esta distancia esta caña mide 10 milímetros o sea un centímetro de grosor a diferencia una caña de grafito normal esta caña además es de 8,8 pies podría traer uno más corta pero dije a lo mejor de hacer más larga necesita más estructura la fibra esta caña es un 30 por ciento más delgada los voy a mostrar de nuevo mide 7 milímetros versus 10 y la de fibra de vidrio mide 9 o sea es hasta un 10 por ciento más gruesa que una caña número 3 en fibra de vidrio las ventajas que veo yo el precio una caña similar por ejemplo una tfo puede ser bastante más cara digamos el doble por lo tanto puede a mí no gustarme el peso puede incomodar pero si quieren partir en este tipo de pesca les puede servir se las quería mostrar la alternativa como les dije creo que en chile la venden voy a dejar un link en la descripción del vídeo espero que les haya sido de utilidad muchos de los que vieron el carrete me preguntaron por la caña y bueno el carrete si se recuerdan voy a dejar un link en la descripción del vídeo del unboxing de ese carrete le hace juego al ser azul así era plateado con azul le hace juego a esta caña pensaba en algún momento venderla pero los costos que incurrí en aduana hace un poco difícil pensaba vender el carrete no me acuerdo en 40 mil pesos que fue el costo pues para mí puesto en chile más esta caña que son 60 mil pesos podría ser un combo por 100 mil si alguien está interesado a lo mejor hágamelo saber pero ya saben lo que pienso el carrete lo encontré muy bueno la caña no la encontré mala en el sentido de que cumple su función pero para mí que estoy acostumbrado a cañas más livianas la encontré muy pesada eso era el vídeo muchas gracias por preferirme por compartir estos vídeos por dejar sus sugerencias por contactarme a través de facebook twitter instagram están todos los links a esas cosas en la descripción del vídeo si este vídeo les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad